El Gobierno Regional de Amazonas, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, se complacen en poner una exposición virtual a su disposición, una exposición denominada Exposición Bipersonal Virtual, a cargo de artistas representativos a nivel nacional e internacional. La obra de Guillermo se creó durante estos años y la de Luis Portilla durante la cuarentena. Hay un contraste entre ambos artistas, el cual apreciaremos. Guillermo muestra los momentos íntimos del artista, espacios cerrados de su soledad. Esta muestra invita al espectador a adentrarnos a su mundo lleno de paz por su paleta cromática y de mucha luz. Guillermo Berhusen nació el 19 de febrero de 1951. Desde muy pequeño sintió la fuerza del talento pictórico, pero en una época en la que el arte no era parte de las opciones de la carrera profesional, optó por la carrera de diseño arquitectónico, egresando bajo esa especialidad en el año de 1978. Sin embargo, no se sentía satisfecho, hasta que por medio de una amiga descubrió la existencia de la Escuela Superior de Bellas Artes de Lima, graduándose en ella en 1987 como artista plástico de dibujo y pintura. En 1988 viaja a Estados Unidos, radicando por más de 20 años en California, donde haría exposiciones personales y participaría en varias colectivas. Su talento con la construcción de los espacios lo llevaría a hacer varios murales en entidades importantes de la ciudad. Actualmente Guillermo Berhusen radica en Perú y sus obras son parte de colecciones importantes en el país y el extranjero. Actualmente Guillermo Berhusen radica en la canal de Asturias de la Universidad de la Universidad de Madrid. La pintura de Luis Portilla Muestra crudamente la realidad. La pandemia lo ha inspirado. Su obra cuestiona el rol del hombre en la sociedad, colocándolo en la parte final de la cadena alimenticia y en el primer destructor de la naturaleza. La obra de Luis Portilla no es una invitación a la parte estética, sino a herir nuestros sentidos más profundos, cuestionando nuestra existencia. Luis Miguel Portilla Tuesta nace en Perú, en la ciudad de Chachapoyas, capital de la región Amazonas, el 15 de enero de 1986. A muy temprana edad, se inicia en el mundo del arte, destacando en la pintura y en la música. Abandonó su carrera de ingeniería e ingresa a la Escuela de Bellas Artes de Chachapoyas en el año 2007. Su pintura sufre una gran transformación después de un viaje a la selva peruana, donde permanece un tiempo para aprender técnicas ancestrales junto a la cultura guajún y guampís. Viaje que marcará un antes y un después en la vida, tanto personal como artística. Posteriormente, emprende su primer viaje a Europa, continente en donde permanece otra temporada de su vida estudiando las obras de los grandes maestros en los museos más importantes del mundo. Su obra se basa en la deshumanización del hombre, la separación del ser humano de la naturaleza, la pérdida de identidad y la amnesia colectiva ante lo esencial de la vida. Esta, a su vez, encierra ese grito contenido durante cientos de años, que busca por fin ser escuchado. Estas han sido expuestas en diferentes galerías y museos. Muchas de sus obras forman parte de colecciones privadas. Sus pinturas han recorrido el mundo. Estas han sido expuestas en diferentes galerías y museos. Muchas de sus obras forman parte de colecciones privadas. Estas han sido expuestas en diferentes galerías y museos. Muchas de sus obras forman parte de colecciones privadas. Estas han sido expuestas en diferentes galerías y museos. Muchas de sus obras forman parte de colecciones privadas.